Panamá, la espera ha terminado. El tour de Andresa Suárez, Muler Melancia, es una realidad. Baile y mucha música del género que ha revolucionado al mundo entero. El Funky Carioca, viernes 1 de diciembre, el único show para provincias centrales. En discoteca, Liz Penonomé. Sábado 2, en Red Lion Beach Club Veracruz. Y el domingo 3, desde bien temprano, en Oasis Park Bar Cabo Bré. Andresa Suárez, Muler Melancia, en Panamá. Este tour promocional es patrocinado por... ...y ver... ...y ver...